Nuestro cerebro es el encargado de controlar todas las acciones que realizamos en nuestra vida diaria y esto lo hace continuamente y sin descanso. Pero te has preguntado, ¿cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro recibe información de todo nuestro cuerpo mediante el sistema nervioso. Así que cuando tocamos algo, los nervios en nuestra mano envían señales eléctricas que suben por la médula espinal hasta el cerebro. Del mismo modo, si queremos mover nuestra mano, el cerebro envía señales eléctricas que bajan por la médula y llegan a los músculos, haciendo que estos se contraigan o se relajen. Dentro de nuestro cerebro existen millones de células llamadas neuronas y que se encargan de procesar la información que reciben de todas partes del cuerpo. Las neuronas funcionan de una manera muy simple. Estas reciben señales por medio de sus dendritas y cuando la combinación de todas estas señales llegan a cierto punto, estas disparan una señal por su axón. La cual llegará a otras neuronas. Cada neurona recibe información de miles de otras neuronas. Y la señal que emite también puede ser enviada a otras miles más. Lo cual, sumado al gran número de neuronas que existen en el cerebro, resulta en una red de comunicación con una complejidad inmensa. La parte más primitiva del cerebro se encarga de regular nuestras funciones primarias, como la presión sanguínea y respiración. Más arriba, se encuentra el sistema límbico, el cual es muy importante para nuestro comportamiento emocional y sexual. Después tenemos el cerebelo, el cual se encarga de, entre otras cosas, de los movimientos de precisión. Hasta esta parte, mucha de la información que aquí se procesa, tal vez nos llegue a tu conciencia. Finalmente, la parte más reciente, evolutivamente hablando, es la corteza cerebral. En esta existen áreas que se especializan en el procesamiento de información sensorial específica, como las cortezas visual y motora. Mientras que otras regiones procesan información variada, como por ejemplo el óvulo frontal, el cual se encuentra ampliamente relacionado con tareas de alto nivel, incluido el lenguaje, la imaginación y la planeación. Bueno, pero no todo termina ahí. A pesar de que existen regiones especializadas, dependiendo de la situación, la información se transmite a diferentes partes del cerebro. Esto de forma paralela, para poder realizar las acciones correctamente. Así que se puede decir que cada parte de tu cerebro aporta un poco en tu toma de decisiones. Aunque estas no estén siempre de acuerdo. Mi corazón dice que sí, pero mi razón no me deja. ¿Te suena? ¿Quieres saber más de cómo funciona tu cerebro? Suscríbete y no olvides darle like.